El Siguiente Monólogo 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 Voy a hablar mal de una mujer, ¿ok? Para que no me trachen de misógino Yo no traigo nada en contra de las mujeres El peor es con esta pinche vieja nada más Y de una vez les voy a decir que es gorda Para que no digan, ah, es que dijo que las gordas No, y a mí las gordas me caen a toda madre Ya me he cogido varias Hay gorditas que no les han dado, no te han dado Yo te doy, vente qué chingos tienes Me gustan gorditas Esponjaditas a toda madre Porque la intimidad le dices, cométela toda Y le queda hambre Ahí anda, no traes más Esta gordita me cayó mal, yo venía en un avión Levanten la mano a la gente que se ha subido un avión Levanten la mano por favor, ¿ok? Los demás es como un autobús con alas, ¿ok? Yo venía en el avión y compré en salida de emergencia Porque hay más espacio Ya ves que los asientos de los aviones se dividen en tres clasificaciones A que es ventana, B es en medio, C es pasillo Yo venía en el pasillo sentado Se subió una gordita Pero esas gorditas que te caen Con la voz de esas de ¡Uiii! Que te caen mal, güey Que venía con su amiga la flaca Porque esto es un combo Una gorda y una flaca a huevo En el arcano, ¿eh? Así lo subieron Gorda y flaca van juntos A checar su madre Pues esta gordita venía quejándose todo Todo el pedo empezó porque no había donde poner la maleta Y pa' todo se lo mencionaba a su amiga Gladys Pa' todo, que se llamaba Gladys la vieja Empezó ¡Uiii! Porque no documentan Y que le van a volar sus pinches garras Invaden, no hay espacio Molesta ¡Oh no, Gladys! Che, vieja Más me cayó mal Porque un pequeño bebé inocente lloró Y empezó ¡Uiii! O es guardería o es aerolínea aquí Que le den chiche al niño pa' que se calle ¡Oh no, Gladys! Dije que no me toque a mí, güey ¡Haz de cuenta como imán, güey! Ella se sentó en medio Gladys en la ventana ¡Así era! Yo venía en el pasillo, así era Todavía llegó la aeromasa Me dijo Ustedes van a ver la puerta de emergencia Y yo nomás me la quedé viendo, así era ¿Cuál puerta? ¡Y mi emergencia! ¡Qué chingados! ¿Cómo le hago? Dije, usted se baja por allá La gordita quejándose todo Desde que se sentó empezó chingar ¡Uiii! Desde que dejan subir a cualquier naco al avión Hacen más chiquitos los asientos Pa' que quepan más nacos ¡Oh no, Gladys! Yo pinche vieja No le digan nada, güey Los gordos también son personas De repente la gordita me hizo Así era, así era Y yo volteé porque me saltó mantequilla ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí te encargo mi espacio! ¡Te encargo mi espacio! Y dije, perdón Va a poner el brazo, ¿no? Una lonja la comó ahí Y digo, la chingada Quejándose todo Que hasta su vato la había dejado Empezó, ¡Ay Gladys! Este pendejo me engañó Se fue con la flaca Esa sin carne No lo voy a perdonar Lo voy a bloquear de Facebook De Whatsapp De Instagram De mi corazón Es más, cuando vea me lo voy a comer Con tortilla de harina y aguacate ¡Oh no, Gladys! Y yo en mi mente Pues perdónalo ¿Estás viendo? Gordo y mamón ¿A quién te va a querer? O sea, buena onda Ya te hubiera cogido yo ¡Pero no! De repente me puse mis audífonos Dije, no la quiero escuchar Ya me está cayendo mal No le quiero faltar respeto Me puse mis audífonos Para meterme en mi mundo Pues no me hacen los audífonos así Y yo no escuchaba Como eran voces Entonces no Entonces no Entonces estoy allá de los del Oxxo Si me picó así Se me fue la goma para adentro Incrédulos Entonces me hacía así con la goma Yo sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!